Maldigo a ese hombre, sea quien fue, para que en todo el país, hasta donde mi poder alcanza, nadie lo reciba, nadie hable con él, ni lo tenga consigo en las plegarias a los dioses, para que nadie comparta con él los sacrificios, ni le... Edipo Rey, de Sófocles, en versión y dirección de Jorge Castro, en el Teatro La Plaza, entradas en Teleticket y en la boletería del teatro.